El entierro del joven Inti Sotelo Camargo se realizó este lunes en un cementerio de Huachipa y en medio del dolor de amigos, compañeros de clase y familiares. En la ceremonia también participaron familiares que llegaron en las últimas horas desde Cusco y Ayacucho. Además, su hermano descartó que el estudiante de la carrera de turismo haya tenido antecedentes policiales. El ataúd tenía la bandera del equipo Sporting Cristal, del cual era hincha. La madre del joven recordó ante las personas presentes las palabras que le decía su hijo cada vez que salía a marchar cuando la conyuntura del país lo ameritaba. Como se recuerda, tras ser herido durante la marcha nacional contra el régimen de Manuel Merino el último sábado, Inti Sotelo fue llevado al hospital de emergencia Grau, pero falleció. El ataúd de Inti Sotelo tenía frases que hacía recordar su forma de pensar y el comportamiento que tenía frente a la vida. Amigos, vecinos, compañeros de estudio y familiares acompañaron en el último adiós a Inti Sotelo, quien falleció durante la represión policial contra las marchas desatadas tras la asunción de Manuel Merino como presidente de la República. Esa misma tarde, el Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado, dos jóvenes que fallecieron el sábado durante las manifestaciones en contra del expresidente Manuel Merino.